Este es el color del verano ¿Te parece Flor? Yo le voy más para el invierno a esto Sí, otoño va Uh, mirá la barba de esta Uy, sí, hay que sacarte los canutos Yo me auto-percibo así ¿Sabes qué es nada más? Tres empanadas Lunes, martes y miércoles Teatro Luxor, Carlos Paz ¡Gracias!